Karl Donitz fue un marino alemán que combatió en la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 fue nombrado comandante de la flota de submarinos alemana, siendo que bajo su liderazgo se implementaron nuevas tácticas y tecnologías lo que aumentó la efectividad de los ataques submarinos, durante los primeros años obtuvo importantes victorias con la estrategia de manadas de lobos, hundiendo toneladas de suministros aliados. Con la muerte de Hitler en abril de 1945 fue su sucesor siendo quien finalmente firma la rendición alemana ante las potencias aliadas.